2006 Mazda 3, perdón Mazda 6 con el motor 3.0 Esta es la bomba del agua, el ensamble completo con el housing trasero Esta es una pieza que se consiguió completa de Mazda Se cambió el termostato y sus debidos componentes, todo junto Estas mangueras como pueden ver aquí, lo interesante de este carro es que tienen este tipo de polea Muy parecido al sistema de Cadillac, esta es la que mueve, esta tiene una pequeña banda Que les voy a mostrar enseguida, que es esta, y es la que mueve la bomba del agua Y esta a su vez es movida por el árbol de levas, con este, este es el árbol de levas No se puede quitar la bomba del agua técnicamente por la razón de que tiene Simplemente tiene tres tornillos para detener la bomba, uno, dos y tres Pero sin la polea afuera, estos dos tornillos no pueden salir Entonces es muy necesario tener que quitar esta polea Esta polea está hecha de un material muy muy suave Entonces este metal, sin la herramienta adecuada, la herramienta especial de Ford Pues va a ser casi imposible quitarlo Entonces, como pueden ver, pues va a pura presión No tiene ningún otro componente que la detenga Simplemente va a presión Y ahorita estamos en el proceso de armar todo otra vez Para ver como queda Esta es la primera que hago y espero les sea de utilidad Acerca de las herramientas Hagan clic en el link de abajo para que puedan ver la descripción de ellas ¡Gracias!